Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Lo que acabas de leer en el título es 100% real. Hoy vamos a abrir las recompensas de un monstruo de ET, el argentino, que es número uno mensual de PlayStation. O sea, la consola donde hay más gente, este chaboncito es el número uno. Una bestia absoluta. FUTCHAMPION acá. A ver qué sale acá, porque esto me da mucha, mucha intriga. Es un zarpado. Nicolás, me estás escuchando, ¿no? Tengo en mi pantalla un número uno, que solamente lo ve uno del mundo. Y yo lo estoy viendo porque estoy con tu cuenta, en realidad el uno sos vos. Pero te digo que esto de sentirse el número uno del mundo... ¿Cómo es, maestro? ¿Me podés explicar un poquito? No sé, o sea, una buena sensación. Número uno del mundo, mejor dicho, no de América. ¿Quién va a estar jugando el próximo... Decilo vos, porque no me lo acuerdo cómo es el título. Regional de las Américas de FIFA Interest. Próximo regional de América lo va a estar jugando, que ahí van a jugar absolutamente los mejores de América. ¿Para qué, Nico? Para ir al Mundial, ¿no? Sí, de FIFA Interest, sí. Nico, acá estoy viendo las recompensas. Te dieron tres kits, dos muy lindos. El del medio, muy lindo, ese rosita. Y ahora estoy viendo la semanal, que fuiste 21 del mundo. También, sí, 29 de una. No, ¿cuánto metiste? ¿39 de uno? Sí. Una bestia, una bestia. Un pack del equipo de la semana y cuatro packs de 100.000 son... Sí. No, una bestia absoluta. Nico, ya estoy dentro de la parte de tus packs. Tengo los cuatro sobres en 100, que son una asquerosidad absoluta. Un pack de 11 y un pack de 44 IF, que son de los mejores jugadores de mayo, ¿verdad? Sí. Antes de abrirlo, quiero que cuentes un poquito cómo es esto de este nuevo club, que la verdad le agradezco personalmente a la gente de Kitsune, que me ha enviado la camiseta muy linda, ¿o no, Nico? Lo estábamos hablando antes por fuera. Una camiseta muy linda, de verdad. Me alegra personalmente muchísimo, 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 que cada vez haya más clubes que traten mejor a los jugadores profesionales de FIFA y que la industria en Argentina siga creciendo, Nico. Bueno, nada, te deseo lo mejor. Aparte, ¿qué pedazo de pibes se llevaron? Porque en el primer mes que los estás representando, pimba, top uno. Cuatro sobres de 100.000, el de 11 y el de 44. Te digo que me da unas ganas hacer una ruleta con esto, pero no. Vamos a abrir los sobres. Nico, ¿algún tots o algún jugador que estés buscando y voy a tratar de esforzarme por llegar? Lo mejor posible, querida. Bueno, a ver, me hace mucha ilusión meter un pulgazo acá, te soy muy sincero. Primer sobre de 100.000, te lo pido, por favor, que camine. Yo necesito ver caminantes. Me parece que no, te la debo esta, el caminante. Te doy a deber el caminante. ¡Hacenjo! Lukaku 84, bastante pobretón. Te guardo absolutamente todo en el club. Nada, o sea, si me pongo a decirte lo que encontré, no, 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 no te va a gustar, Nico. 3, 2, 1, con tu ya lo abro, Nico. Vos que de esto del tema timing sabés mucho. 3, 2, 1, ya. ¡Cabo! ¡Cabo! No camina, Nico. O sea, si yo, de verdad, tío. Lukaku, Lukaku versión 84, Lukaku como un hacho. Si yo llego a quedar top 100 y en los primeros dos sobres no me toca nada que camine, te digo la verdad, rompo absolutamente todo. Le repetimos a la gente que sepa que en la descripción del video van a tener absolutamente todos, absolutamente todos los links de Nico, donde hace Twitch, su canal de YouTube. También me gustaría dejar y que visiten la página web de los chicos de Kitsune. Vamos a darle el tercer sobri de 100.000. Te lo pido, por favor, que camine. No camina, no camina, no camina. Se me están hinchando los huevitos porque no camina. El señor Icardi, Nico. Pedimos igual. Te lo pido, por favor, que camine. Nico. No camina. ¿En serio? ¿Qué fue lo mejor que te tocó a vos? Yo no me lo puedo creer. O sea, obviamente me han tocado cosas, pero muy pocas veces. Un bail creo que fue lo mejor. Absolutamente un robo. El chabón es el número uno del mundo. Cuatro sobres de 100.000 y ninguno camina. Me quedan los especiales. El del equipo de la semana, 11 if. Bueno, acá voy a meter un... Acá en el de 44 es cantado que mínimo tres van a caminar. Vamos a ver solamente uno. Espero que acá uno más camine. Hay tres caminantes en el equipo de la semana. Insigne, Hamsik y Perisic. Y además está el héroe que se zarparon con la valoración baja que le pusieron a Toti. ¿Le doy, Nico? Dale. Te digo, la verdad, acá mucho no te motiva todo esto. A ver. No, no. Bueno, camina, Nico. Camina, camina, camina. Hay caminante. Interesante. Creo que agarramos el más caro, loco. El señor Insigne de 89. Hablar de más caro con 190.000 monedas en un top 1 del mundo es medio una falta de respeto. Pero te metí el de 89, después Hart, te metí Osiacup, muy linda carta, Aocuña el de Racing. Y pará de contar, amigo. Pará de contar. Te soy muy sincero. Pará de contar. Bueno, no está mal igual. No, no, no. Yo no sé cómo vos no te estás poniendo violento. Si yo me estoy poniendo violento con esta recompensa, no entiendo por qué vos no te pones violento con esta recompensa. Estoy parado arriba del de los 44 ifs de la semana. Es que yo quiero... Poco. A mí me gustaría arriba del 94. Entonces quiero a Neymar. 3, 2, 1 y le doy. 3, 2, 1. Ya. Este va a caminar. Sé que va a caminar. Te pido, por favor, camina. Camina. No mi bandera. Alemán. Exactamente, maestro. Exactamente. 90. Bien. Yo soy top 1 y me das esta recompensa y me pongo a jugar pez. Te soy sincero. Jonas. Falcao. El Yarawi de 86. O sea, me quiero... Como que me quiero... Me quiero como saciar la culpa y no, maestro. Todo esto te lo mando al club y a ver lo que cae ahora. Ojalá que caiga algo más de 90. Bueno, acá está. Otro caminante hubo. James Rodríguez. Y el Reus, ¿no? Que lo hicimos antes. Bueno, espero que ese Reus meta muchos goles. Espero que ese Reus te ayude a clasificar como top 1 del mes de junio. Me encantaría de nuevo verte con el top 1. Sé que tenés condiciones de sobra para poder hacerlo. Claro, sí, pero es muy complicado. Vos podés. Gente, me encantaría que le den máximo apoyo a las redes sociales de Nico, al canal de Nico, al Twitch de Nico y a todas las redes sociales del canal que está esponsoreándolo a Nico para ayudarlos a crecer y hacerse más popular.